W DJ Esa noche amanecí bailando, esa noche amanecí rumbeando, equivocaste conmigo, aquí que llegó fue el general Ay, te salí general, ni una lagrimita te boté, es que tú querías verme llorar, llorar, me puse pa' beber, a beber, ay, te salí general Llego Alberto Camargo, el hijo del viejito, Tocayo Y en todo mi guajira, tu sexto fan, y pa' acabar, este es mi gaje en los parlantes Llego Andrés Blancho, y ya es David Cárdena, Dios te bendiga hijo Estás escuchando al DJ Mili Moreno Dalia Marlene Fernández y Silema Núñez, la revista Y yo no sé qué me pasó, pero es que me tiene loco Solo sé que me flechó, que me hizo sentir de todo Y ahora yo no la dejo de pensar, que ahora me empiezo con enamorar No sé qué pasó conmigo, pero lo que sí le digo Y ella me llegó a la luna, solo, solo con robar un beso Eso, y en ese mismo momento se convierte en mi locura Me llegó a la luna, solo, solo con robar un beso Eso, y en ese mismo momento se convierte en mi locura Muñequita bonita, tú llegaste a cambiarte la vida Me despierto todito en los días y de una, de una te quiero aquí Y ella me llegó a la luna, solo, solo con robar un beso Eso, y en ese mismo momento se convierte en mi locura Que vive el amor, que vive el amor De vera y de vera, mi compadre Carlos Rueda Para Diana Montes, con cariño Y ahora yo no la dejo de pensar, que ahora me empiezo con enamorar No sé qué pasó conmigo, pero lo que sí le digo Ella me llegó a la luna, solo, solo con robar un beso Eso, y en ese mismo momento se convierte en mi locura Me llegó a la luna, solo, solo con robar un beso Eso, y en ese mismo momento se convierte en mi locura Muñequita bonita, tú llegaste a cambiarte la vida Me despierto todito en los días y de una, de una te quiero aquí Y ella me llegó a la luna, solo, solo con robar un beso Eso, y en ese mismo momento se convierte en mi locura Ven y vuelve a darme el beso que me diste ayer Ven y súbeme a la nube que me gusta Ay, 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 compadre no es mi culpa No, 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 yo no sabía que usted era el novio de ella Yo no sabía que tenía compromiso Yo no sabía que ella tenía una historia Y la muy viva nunca me lo dijo Y ella se quedó callada Ay, se dejó, se dejó enamorada Y ella estaba emocionada Sabroso que me gritaba Que viva la soltería Eso era lo que decía Ay, que se iba de amanecida Y que quería ser novia mía Ay, que viva la soltería Eso era lo que decía Que se iba de amanecida Ella y que quería ser novia mía Y usted, y usted enamorado Y usted ilusionado Cuidado, juda, baila Que viva la soltería Eso era lo que decía Ay, que se iba de amanecida Y que quería ser la novia La novia mía ¿Cómo le parece? Para el pincel orojo Con sabor a gala Venga, ve Solterita, solterita Y de Juan Cabela Diva Yosebú Cristal San Juan Guillermo Angadito Esto te dice Y el futuro de Polito Mi compara Carlos Llano Ay, ay, ay De verdad, tanto tiempo Oiga compara Usted no sospechaba Llego que feo Que tenía conmigo Yo nunca supe de su nombre nada Porque la clienta Nunca me lo dijo Ella se quedó callada Se dejó, se dejó enamorar Ella estaba emocionada Y sabroso que me gritaba Que viva la soltería Eso era lo que decía Ay, que se iba de amanecida Y que quería ser novia mía Ay, que viva la soltería Ella, eso era lo que decía Ella se iba de amanecida Y que quería ser novia mía Ay, usted enamorado Y usted ilusionado Cuidado con una vaina Que viva la soltería Eso era lo que decía Ay, que se iba de amanecida Y que quería ser novia mía Y mi gente firme en quilla es Carlos Lora, que te creció Tanto Carrascaño y el doctor Juan Ramadín Son risas ilímitas Pedro Domínguez y Toño Reyes